Si se compromete con las series, ¿no? Que solo entran por entrar, Blood Trail. Yo me comprometo, güey. Yo siempre me comprometo. Yo estoy en todo. Hasta a veces practico, incluso. O sea, practico. Y tú sabes que yo no leo ni siquiera las instrucciones. ¿Sabes lo que significa para mí practicar? Es un montón. El ATE, por alguna razón, no está en rojo, ¿eh? Debería estar en rojo. Nada, no es cierto. El ATE en desafío 2 aportó mucho. Y para finalizar viene la traga final en la cual el DED, pues, explica a la mayoría de gente, pues, que no quiere invitar por las cosas que pasaron, pues, en anteriores eventos. Y, pues, que no quiere que se repitan. El Jornal la invito a 20 cosas y tal vez a una, ¿va? Nene juega a Rocket. No le importa nada más. Y no vino a Chicago, aparte. Hansi, si no entra Shadow, no entra ella. Patty, si no entra Molly, no entra ella. Pero Molly no vanta. Mafer, eh... Me cae bien, pero igual se apunta como a una de 10 cosas, la verdad. ¿Están mostrando invitados o era un roast? ¿Están mostrando invitados y por qué están? ¿En qué color, güey? Para que entiendan la lista después y luego no me anden llorando. Ay, la verdad. El Luz también me dice que lo invite y luego me dice que el horario es muy temprano. Mariblock se apunta y luego o se enferma o tiene otra cosa que hacer. Lo cochón se mete una... No, creo que no. Yo nunca me he enfermado y solamente una vez cancelé un desafío. Del resto siempre estoy en todo. Güey, estoy en 10 de 10 desafíos. Puedes estar tranquila, Mary, por lo menos estás contemplada en una lista a la pobre nubia. No está en ninguna lista, Mariblock. Triste, Mariblock. Triste, Mariblock. No, yo sí iba a estar, obvio. Pero no mames, porque, o sea, entiendo que estoy en rojo porque tengo poquitas horas en Deathcraft, pero yo siempre estoy en todos los desafíos y solamente cancelé una vez. Y no entré al final del de Valorant, pero solamente fue como dos horas, del resto estuve todos los días, todo el tiempo. Nah, no chingues. No, pero no vale. Yo sí soy. Sí me porté bien. Tuve un buen año. Voy a llorar. Pero sí me porté bien. Ahora y ve que le bajan los viewers.